Como fue, no se decirte como fue, no se explicarme que paso, pero de ti me enamoré, fue la luz que iluminó todo mi ser, tu risa como maravillosa regó mi vida de tu amor. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o fue tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar, tu llegaba a amar, no sé, no sé decirte como fue, no sé explicarme que paso, pero de ti me enamoré. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o fue tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar, tu llegaba a amar, no sé, no sé decirte como fue, no sé explicarme que paso, pero de ti me enamoré. Pero de ti me enamoré, pero de ti me enamoré. ¡Gracias!